Bueno, en otras imágenes iremos mostrando los distintos lugares que tiene esta bella ciudad, la ciudad de Madrid, aquí en el viejo continente. Vamos a ir mostrando donde los madrileños se reúnen para pasar la previa, la previa de la Navidad. Así que desde aquí, desde España, un fuerte abrazo. El Profe Brandán los quiere y los recuerda mucho. ¡Chau, chau!